Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer. Pero la realidad es otra. Ellos quieren crear una percepción. El país se está incendiando. Pues no. Ellos apuestan que le vaya mal a México. ¿Por qué? Ya no tienen los privilegios de antes, ya no se permite robar, se tienen que ir más lejos a robar. Ya México no es tierra de conquista, nadie se roba el dinero del pueblo, que es el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado. Por eso no endeudamos al país, no se aumentan impuestos. Por eso es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos.